Y bueno, continuamos aquí en De Primera Mano, poco a poco y con las medidas sanitarias correspondientes, nos volvemos a incorporar a las actividades cotidianas y Gustavo Adolfo, en compañía de otras personalidades del medio, fue reconocido por su fructífera trayectoria la noche de ayer. Se llevó a cabo el 19 aniversario del cóctel de la moda en la Ciudad de México, donde se dieron citas varias personalidades del medio artístico, reconociendo algunas con la prestigiada presea en plata de dicho evento. Afortunadamente y a Dios gracias tenemos la oportunidad de que nos entreguen un reconocimiento. Ya son muchos años de reportero, ya casi 37 años, entonces estamos muy agradecidos. Marcos Valdés, quien también fue reconocido por su trayectoria, dijo estar emocionado y dedicarle este premio a su mamá, quien desgraciadamente hace poco perdió la vida. Muchas gracias, no, para mí es un gran honor, algo padrísimo, son apenas 40 años de carrera, entonces estoy muy contento. Hoy imagino que se estará dedicado en parte a ellos. Es muy difícil, tengo la herida muy abierta todavía, todavía tengo mi mamá, y siempre como la de ustedes la tendré en los cinco días brutales de hospital y esos momentos dificilísimos, las ambulancias, el oxígeno, es muy difícil, es muy difícil. Y se acaba de cumplir un año mi papá el 28, mi mamá el día 11, es muy duro. Entonces, cómo no, cómo no dedicarle a mi bellísima madre que tanto amo y que hasta el cielo. Claro. No sé cómo nos quedó, por supuesto. Muchísimas gracias por el premio que nos dio un favor de la noche a la noche de otorgar. Un aplauso. Un aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.